¡Carlitos Jiménez! Bailando con mi novia se desapareció Bailando con mi novia se desapareció Me dijo ahora vuelvo, pero nunca volvió Me dijo ahora vuelvo, pero nunca volvió Busqué por todo el baile, pero no apareció Busqué por todo el baile, pero no apareció Se habrá ido con otra, porque nadie la vio Se habrá ido con otra, porque nadie la vio ¡Eh, eh, eh! Mi novia se robó Quisiera agradecerle la voz que me sacó ¡Eh, eh, eh! Mi novia se robó Quisiera agradecerle la voz que me sacó Quisiera agradecerle la voz que me sacó Le pido a San Antonio otra novia mejor Le pido a San Antonio otra novia mejor Sin este plomo acuesta estoy en ganador Sin este plomo acuesta estoy en ganador Le haría un monumento al que se suicidó Le haría un monumento al que se suicidó Tiro y el tiro por la culata le salió ¡Eh, eh, eh! Mi novia se robó Quisiera agradecerle la voz que me sacó ¡Eh, eh, eh! Mi novia se robó Quisiera agradecerle la voz que me sacó Quisiera agradecerle la voz que me sacó ¡Eh, eh, eh! Mi novia se robó Quisiera agradecerle la voz que me sacó ¡Eh, eh, eh! Mi novia se robó Quisiera agradecerle la voz que me sacó Quisiera agradecerle la voz que me sacó ¡Chao!